Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un video más. En este video vamos a hacer a Pochita y vamos a utilizar un color naranja. Es un color naranja oscuro, como entre rojizo y naranja. Y lo que vamos a hacer es traernos una bolita de unicel número 1, que es esta de aquí. Y lo que voy a hacer es primero hacer cuatro cilindritos pequeños para separar de una vez lo que vienen siendo las patitas de aproximadamente 1.5 gramos cada una. Y bueno, ya hice una bolita con el color naranja y también hice una pequeña gotita para la colita. Le voy a poner poquito pegamento y voy a forrar la bolita, pero la voy a dejar en forma de gotita. Voy a ir forrando, dándole forma. Y vamos a hacer esto para quitar como que cualquier marca. Ya que lo tenemos de esta manera, lo que voy a hacer es ponerle las patitas. Más o menos aquí le voy a ponerle las patitas. Y después lo voy a parar así para que ahí queden las patitas de abajo como más aplastaditas. No lo voy a aplastar, simplemente lo paro así y solito se van a marcar. Ahora me voy a traer. Ahora me voy a traer un acocador y le voy a hacer aquí un espacio, después aquí y aquí otro. Y aquí a los lados también. le voy a poner un poquito de pegamento aquí. y le voy a poner... que viene siendo algo así como una colita. Y después le voy a poner pegamento aquí y aquí para ponerle unos alambritos. porque más adelante los vamos a ocupar. y le vamos a poner también un poquito de pegamento para ponerle... aquí como en la colita... el alambrito... de esta manera. Ahorita que esté un poquito más seco voy a meter bien estos alambres. Y así es como la vamos a dejar a secar. Yo ya tengo una seca aquí. Bueno, está semiseca. y le puse un eye pin aquí en la parte de arriba para ya no batallar con eso. Y ahora lo que voy a hacer es hacerle los ojitos y la boquita. Y nos vamos a traer, para empezar, pintura acrílica en color blanco. En esta parte de aquí vamos a poner los ojitos que viene siendo como si fuera... una letra U rellena. con color rojo... vamos a hacer la boquita, dos onditas y luego hacemos esto de aquí. y lo vamos a complementar con un poquito de blanco. y ahora nos traemos el color negro y vamos a hacerle unas líneas. y en el ojo... tenemos de esa manera... nos vamos a traer color negro. primero vamos a ponerle aquí a la colita. vamos... el alambre que dejamos ahí lo vamos a... como que a forrar... vamos a dejar... pero en la parte de arriba... vamos a dejar un triangulito. algo así... algo así... ok... así... y después vamos a hacer... tiritas... tiritas para ponerle... de aquí... aquí... y de acá... acá... y... y le vamos a poner esta parte así... y... y... hacemos otra tirita... y le vamos a poner... aquí en la parte de atrás... si quieres también le puedes poner... un poquito de alambre... ahí... y... y... ahora vamos a hacer... con color... negro... un poquito... negro y blanco... para hacer un poquito de color gris... para hacer la sierra... y... bueno... para hacer la sierra... yo corté este pedacito... de pasta en color gris... y... le voy a poner... pegamento aquí alrededor... pero le voy a poner... un gris más oscuro... vamos a hacer... una bolita... y después... una tira... que recubra alrededor... así... creo que ahí la cubre... vamos a ver... ok... voy a aplastarla... para que quede toda... como... uniforme... la voy a aplastar... un poquito... y... lo voy a cortar un poquito... aquí al último... porque no me gusta... que se vea ahí... y después... me voy a traer... un marca boquitas... y voy a... a empezar a quitarle... como... pedacitos así... y se van a hacer... como los piquitos... de la sierra... ok... vamos a guardar... este... color café... perdón... este color gris... y... lo que voy a hacer... es ponerle... pegamento... aquí... y... le voy a poner... la sierra... la sierra... a la boca... y aquí arriba... y... así es... como nos queda... ya esperamos... a que seque bien... también le puedes poner... alambritos... para que se sujete mejor... yo le puse este... para... por si se quiere... colgar en algo... pero... es recomendable... es... para hacerlo... como más... para figura... y que no sé... porque tiene... muchas partes delicadas... y bueno... pues... espero que te haya gustado... y servido... el vídeo del día de hoy... ojalá y me puedas... ayudar a compartir... darle like... suscribirte... comentar... y por supuesto... activa la campanita... para que youtube... te notifique... cuando suba un nuevo vídeo... ahora sí... nos vemos en la próxima... bye... i